Aquí está la salida, inmediatamente Fagdul, Pared Smith por velocidad y también adentro está avanzando Latin Quality, busca camino afuera, Sian se acabó, adelante está Pared Smith, ligera ventaja, segundo está Fagdul, mi brother avanza con Sian se acabó por el medio, después va corriendo Latin Quality en la punta, Pared Smith un cuerpo, segundo está Fagdul, afuera viene avanzando ahí con ellos, rápidamente también con ellos el ejemplar llamativo, cuarto Sian se acabó, en el quinto lugar Latin Quality entrando arriba en los 700 metros, Pared Smith en el comando, un cuerpo y medio, segundo llamativo Fagdul, cuarto Sian se acabó, sigue Pared Smith por el ante, repite ahí el ejemplar Fagdul, afuera está llamativo, cuarto Sian se acabó, en el quinto puesto mi brother con Latin Quality, vienen entrando a la última curva, por delante Pared Smith, segundo está Fagdul, Sian se acabó, avanza afuera, últimos 300 metros en el comando, Pared Smith, Sian se acabó, avanza el segundo, tercero Fagdul, 200 metros, Pared Smith por delante, Sian se acabó, sigue avanzando afuera, Pared Smith adelante, Sian se acabó, lo busca, Pared Smith defiende la punta, Sian se acabó, lo busca, Sian se acabó por fuera, y Pared Smith, Sian se acabó, ahí contra Pared Smith, cerrada la llegada, después Fagdul, Latin Quality, con el ejemplar en mi brother, más atrás, va llegando Silver Lad, allí con exquisito, llamativo, y después Yamamoto.